Y agárrese la peluca, seguro muchos van a estar pidiendo un boleto a Sudáfrica porque allá se está analizando la posibilidad de permitir que las mujeres tengan varios maridos. Esto ha causado una gran polémica. La poligamia, o sea que los hombres tienen varias mujeres, es legal en ese país. Ahora quieren proponer que el matrimonio sea más inclusivo y permitir que también las mujeres tengan la opción de tener varios esposos. ¿Usted qué opina? Ay, bueno, los activistas detrás de esta propuesta de ley dicen que por igualdad de género la poliandria, como se conoce esto, se debe reconocer también legalmente. Es decir, que si se le permite a los hombres la igualdad de género exige que se le permita lo mismo a las mujeres. E incluso sugieren que se acabe la categorización de los matrimonios en función de raza, orientación sexual, religión y cultura. O sea, todos contra todos se vale tener varios maridos de cualquier sexo, cualquier religión. ¿Cómo ves? Tú querías ir a Sudáfrica. No, ya yo compré mi pasaje, Pablo, soy. Ya yo compré mi pasaje a Sudáfrica porque vamos a estar así muy abiertos y muy felices. No, mentira. Yo creo en la monogamia. Las relaciones interpersonales son difíciles, son retadoras. Imagínate tú tener que pelear con cinco esposos al mismo tiempo. Es horrible. Y aparte, con las cinco esposas de tus cinco esposas, no entiendo. Es una cosa loquísima. Y fíjate, los políticos de allá que están en contra de esto dicen que no funcionaría que porque los hombres somos muy posesivos y celosos, Maiti. No, y estaban... También hay una persona que estaba leyendo que dice que después no supiéramos quién es mi hijo. Ajá, y como que sí, eso solo es de trabajo de uno. Realmente, a ver, eso por suerte solo es una propuesta que están haciendo, pero realísticamente está inconcebible, en mi opinión. De verdad que, es más, les reconozco que desconocía que en Sudáfrica los hombres podían tener varias mujeres. Para mí el matrimonio es entre dos personas. Ya y fuera de toda la broma, realmente, señores, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Claro, si usted no puede estar con una persona, pues no se comprometa a un matrimonio, pero no venga a ser un matrimonio con cinco, seis, siete, ocho diferentes personas. Pero mira, Coco, hablábamos del matrimonio de Ricky Martin que ha causado tanta controversia y esto pues sería un paso más allá de simplemente liberar al amor, tal vez. Mira, y yo... Eso es en Sudáfrica, ¿no? Es simplemente una propuesta de ley. Pero yo estoy seguro acá, y lo he tratado en mi programa de radio, que las mujeres de Occidente, o por lo menos gran cantidad de las mujeres de esta nueva cosecha, desearían que se apruebe un proyecto de ley en ese sentido, para ella tener cinco o seis maridos con esto de la lucha de igualdad de género. Entonces, pero la mujer saldría muy aventajada. ¿Por qué saldría muy aventajada? Porque como los hombres son proveedores, esas mujeres van a tener las mejores carteras. ¿Perdón? Los mejores carteras. Los mejores. A ver, no solo los hombres son proveedores, Coco. I'm sorry. Bronca, por favor, ponen su lugar a Coco. O sea, yo... No, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compa Coco. Y mírame la sonrisa. O sea, a mí me parece súper buena idea tener uno el lunes, uno que me lleve de viaje, otro que me lleve de compras, otro que me haga los mandados, el mandilón, que tenga la casa limpia. A mí me parece espectacular, la verdad. Y sobre... Lo único que yo le veo problema aquí a la situación es que tendríamos muchas suegras. Y a veces... Sí, es cierto. No habíamos contado eso, Maite. Y tú estabas horrorizada con lo que dijo Coco. Sí, ¿no? Que Coco dice... No, bueno, pero ya ese es otro tema. Que los hombres son los proveedores. I'm sorry, Coco. No en todos los hogares y los matrimonios el hombre es el único proveedor. Hay muchos hogares donde la mujer puede y debe y quiere y le gusta proveer para ella y para su marido y también recibir de su marido si es necesario. Sí, además, oigo... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Pero un punto que hay que añadir ahí es que a la hora, si son siete maridos, a la hora de la práctica del arte amatorio hay que elegir a quién le toca el lunes, a quién le toca el mate y así sucesivamente. Bueno, ustedes piensan puras cochinadas, de verdad. Pero bueno, aquí te deseo un buen viaje, Diana, en Sudáfrica. Les cuento, les cuento, les mandaré fotos. Muy bien. Bueno, y ustedes si se van a Sudáfrica, nos mandan un mensaje aquí al sinrollófono, por favor.